La ciudad de Chocope también fue afectada por las intensas lluvias. El sector terraplén fue uno de ellos y aún puede observarse los aniegos formados en las calles Nicolás de Pierrola, Francisco Bolognesi y otras calles adyacentes, donde la municipalidad viene realizando la evacuación de aguas estancadas. Muy bien, y ahora en otro punto del lugar de terraplén de Chocope, nos encontramos ubicados en la calle Nicolás de Pierrola y aquí también se puede ver que todavía algunos pequeños charcos se encuentran en este lugar, pero vamos a girar justamente también para este sector del otro calle que es Francisco Bolognesi, como se puede ver, pero si giramos la pantalla vamos a darnos cuenta que esta calle Nicolás de Pierrola pues está totalmente inundado en la parte del inicio de esta calle. Esto es producto de las lluvias del día domingo que cayeron y que ha originado esos grandes charcos y que hasta la actualidad de hoy martes no hay una solución de parte de las autoridades y personal para poder erradicar estas aguas ya que esto se puede convertir en un peligro para la población porque esto te va a generar una plaga de zancudos y hoy más que todo con este calor puede originarse pues otra plaga como es el dengue. Pero aquí estamos haciendo recorrido, como puede ver, grandes cantidades de aguas se han estancado en este lugar y hasta el momento pues las autoridades no han tomado las precauciones del caso y esto se puede también apreciar ya que viene caiendo una pequeña lluvia en este sector. Estos son el panorama que se vive pues tanto en la calle Francisco Bolognesi como la Nicolás de Pierrola. Nosotros seguimos aquí en Chocope haciendo la información para poder brindarles a ustedes todos estos pormenores y el panorama que se vive aquí en el distrito de Chocope en el sector terra fred. Bueno, esperemos pues que las autoridades se actúen de una vez y puedan mejorar o erradicar estas aguas que pueden ser contaminantes para la población del sector. La calle prolongación Hildeimester de Chocope y vamos a ver pues realmente aquí las lluvias si ha hecho pues gran daño en todas estas calles como se puede ver grandes charcos de agua incluso aquí están ya tratando los trabajadores de la municipalidad con una motobomba tratar de sacar estas aguas que llevan ya varios días producido las lluvias en el distrito de Chocope nos cuentan los amigos de este sector pero no nos quieren brindar información qué es lo que pasó porque tanta demora y sabemos pues que esto es algo que se da contra la naturaleza como se puede ver ahí estos son los pasajes Hildeimester o prolongación y acá también otro pasaje de esta calle como puede ver ya totalmente poco a poco se va secando lo más complicado está en este pasaje como se puede ver ahí gran cantidad de agua incluso están empleando una motobomba para poder limpiar esta calle que realmente está intransitable por el momento y así como se puede ver vamos a seguir nosotros brindando toda esta información desde el distrito de Chocope bien Víctor este es el panorama y volvemos nosotros entonces a estudios para que se haga pues conocimiento que de repente se necesita mucho más presencia personal como también de las autoridades por este sector tenemos un video de historia vlade el carácter vlade el carácter Gracias por ver el video.